Bueno, estamos ya aproximadamente, bueno, aproximadamente 12 días, para ser más exactos, para todo lo que es el gran evento de la Romería 2022, la llevada de la Virgen de Zapopan desde la Catedral de Guadalajara hasta su catedral en Zapopan. Está con nosotros María Gómez Rueda, ella es Coordinadora General de Construcción de Comunidad y Asuntos Sociales del municipio de Zapopan, que tiene a su cargo precisamente la organización y la estrategia de este importante evento de nuestra sociedad. María, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por este foro, como bien lo dijiste, afuera del aire, estamos a poquitos días de poder empezar esta romería, después de dos años de haber estado en romería virtual por la pandemia y estamos preparadas y preparados en Zapopan, súper comunicados con todas las autoridades, tanto del gobierno de Guadalajara y del gobierno del Estado y las autoridades religiosas. Estamos esperando recibir a más de un millón y medio de personas o dos millones de personas este 12 de octubre para acompañar a la Virgen en la romería. Un millón y medio. Así es, esperamos que, bueno, esperamos que en este año, después de que se retomaron las actividades después de la pandemia, puedan ser alrededor de dos millones de personas. Es lo que iba a decir yo, yo creo que se va a ir a mayor. Estamos involucrados más de 2.500 funcionarios y funcionarios de gobierno, entendiendo bien nuestra labor. Nuestra labor como gobiernos es acompañar y facilitar los procesos para que esta manifestación cultural y religiosa de Zapopan, la más importante a nivel mundial, pues suceda con tranquilidad, suceda con seguridad y las personas que vayan a acompañar a la Virgen en este trayecto de la romería pues se puedan sentir seguras y seguros. Quiero pensar que ahora va a ser mucho más flexible que lo que fue en los dos años anteriores porque a final de cuentas ya ni se revelaba la ruta que se iba a seguir, que había pues una forma de contención enorme, pues precisamente para evitar los contagios de COVID-19, es la razón por la que se actuó de esa manera. Pero esta ocasión, bueno, evidentemente guardando todavía ciertas medidas higiénicas, por supuesto, pues creo que va a ser un poco más flexible, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hemos tenido desde febrero que empezamos a organizar este evento junto con todas las autoridades religiosas e intermunicipales y estatales hemos tenido, bueno, checando todos los aspectos para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas que nos acompañan y sí, vamos a tomar medidas para prevención del COVID-19, pero bueno, la ruta, ya hemos hablado de eso en anteriores ocasiones, esta vez la ruta es por Américas, sale la Virgen de Zapopan a las 6 de la mañana del templo de la Catedral de Guadalajara, toma la calle de Vallarta para después doblar a la derecha en Américas para así llegar a los Arcos de Zapopan y hacer la misa de recepción en la Basílica de Zapopan. El operativo termina alrededor de la 1 o 2 de la tarde y, bueno, pues recordemos que también al día siguiente es el Día del Danzante, aproximadamente a partir del día 12 de octubre nos acompañan tres cuarteles de danzantes, alrededor de 26 mil danzantes y, pues bueno, estamos organizadas y organizados para que esta manifestación cultural y religiosa que recordemos que es patrimonio cultural y material de la UNESCO desde el 2018, pues bueno, suceda con el mayor cuidado, estamos en eso organizándonos todas las autoridades. Oye, nos comentas, desde febrero estábamos planeando, lo dices, y yo creo que con el temor de que surgiera a lo mejor una ola nueva o qué podía pasar, ¿no? Porque finalmente estamos a expensas de una pandemia. Afortunadamente ya estamos a pocos días, entonces será posible la asistencia ya nuevamente de los fieles para que disfruten de esta Romería 2022, que la verdad es que sí, como decíamos, va a ser pues ampliamente en esta ocasión acompañada por todos. Así es. Sí, y bueno, es un dato importante, es que esta Romería comenzó en 1734, lo que significa que el 12 de octubre del 2022 tenemos la Romería número 278 en nuestro municipio y me parece importante también un dato que decía el Padre Guardián ayer en una reunión que tuvimos, el Padre Guardián de la Basílica, que esta manifestación cultural y religiosa es única en el mundo puesto que las personas que van a acompañar a la Virgen no, bueno, la van acompañando, por eso, por ejemplo, en otras catedrales, en la Catedral de la Virgen de Ciudad de México, los alegreses van y visitan a la Virgen, pero esta es única porque la acompañan, más de dos millones de personas la van acompañando, entonces, pues nosotros muy contentas y contentos de poder ser facilitadores. Este es un evento de las autoridades religiosas y como gobierno somos facilitadores para que funcione de la mejor manera. ¿Se ha determinado algún protocolo que se tendrá que llevar? La mesa de salud, se supone que es quien decide eso. ¿Se ha dado alguna indicación extra o cómo va a ser? Hasta ahora los cuidados necesarios, cuando son los cuidados que ya conocemos, de preferencia traer cubrebocas, no es obligatorio, gel antibacterial, alguna de las recomendaciones, si hay niñas y niños en el evento, que nos visitan demasiadas niñas y niños, pues a los papás y mamás, estar al pendiente, estar al tanto, cuidándoles, les comentaba, somos alrededor de 2.500 funcionarios y funcionarios de gobierno que estamos siguiendo desde que inicia el proceso hasta que termina. Hay módulos de atención, módulos de salud y de información en general durante los 9.2 kilómetros que son el trayecto de la romería desde la Catedral de Guadalajara hasta la Basílica de Zapopan. Como quiera, habría que hacer un exhorto a que se cumplan las medidas higiénicas que ya todos conocemos, lavado de manos, desinfectado, cubrebocas, etc., que no haya una cercanía demasiado estrecha, que se estén encimando las personas, cosas de este tipo. Creo que ya a todos nos cayó el 20 de cómo tenemos que actuar ante esto, y bueno, porque el riesgo todavía prevalece finalmente, y lo que menos quisiéramos es que detonara un evento tan importante y tan espiritual como este, que detonara en un nuevo flujo de esta pandemia. Ojalá que... Pero esto ya no depende de las autoridades, depende de los ciudadanos mismos. Entonces, tendrá que haber, pues tal vez, cierta distancia, etc., o sea, no estar en los amontonamientos y todo esto, porque a final de cuentas es donde se puede generar ahí algún problema, ¿no? Así es. Sí, pedir invitar a las personas a la corresponsabilidad, como bien lo dijeron. Y pues bueno, de parte del gobierno de Zapopan, en interacción todo el tiempo y en comunicación con el gobierno de Guadalajara, el gobierno del Estado, pues el presidente Fran Gessi ha sido muy enfático para poder hacer que todas las instancias involucradas en la organización de la romería, pues demos el 100% para que esta suceda de manera tranquila, pacífica, y con seguridad sobre todo para las personas que nos acompañan. Claro. Y bueno, la devoción hacia la Virgen, pues debe ser espiritual y no estarle pidiendo que no me vaya a pegar a mí nada, ¿no? Porque a mejor hay que tomar las medidas la persona y a final de cuentas, pues no pedir imposibles, ¿no? Así es. Gracias. Así es, gracias. Pues muchas gracias, María. Y esto creo que es muy importante, muy interesante conocerlo desde ahorita, empezar a reflexionarlo, planearlo, y que pues con todas las medidas que ya nos expusiste, bueno, pues a final de cuentas, se convierta en un reencuentro espiritual con todos los creyentes. Así es, nos vemos el 12 de octubre. Si pueden acompañarnos para dar seguimiento también a la manifestación cultural y religiosa más importante de México, ahí nos vemos. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ustedes.